¡Fuegos artificiales! Fuegos artificiales El grupo Huellas de Jesús ofrece fuegos artificiales que van a ser utilizados en las festividades de nuestra fiesta patronal. Que van a ser utilizados en las fiestas de la sangre de Cristo que van a ser utilizados en las fiestas de nuestro pueblo. ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! El apóstolado, el apóstolado de la presión del sangre de Cristo, ofrece vino para misa, signo de trabajo humano que se transformará en la arcana de la cinturidad humanística de la misma sangre de la Isamiel. ministros y plenarios de la comunión fíjense los sagrados para el servicio de amor llevando el amor de amores el santísimo sacramento a más de 100 enfermos esperan ansiosos su llegada para recibir a Jesús sacramentado ofreta incienso marmón doctorales margen de Dios valios fulguradores margen de Dios mermos fulguradores ¡Un fuerte aplauso para todos!